hola amigos y amigas bienvenidos a otro episodio de el de las trufas mi nombre es santiago más conocido como el de las trufas ustedes son los tu fans si esta es la primera receta que ven en mi canal los invito a suscribirse en el botón rojo y hacerle clic a la campana si la campana tiene las dos rayitas a los lados les voy a avisar cada vez que subo receta hace ya casi tres años subí una receta de ensalada cesar a mi canal dura 19 minutos el vídeo era de mis primeros vídeos en los que no necesitaba mucho entonces pensé relevante hacer una nueva versión de esta ensalada cesar es muy muy rica esta preparación es súper sencilla y como almuerzo es saludable no necesitan ningún ingrediente raro ni difícil de conseguir entonces sin más esta es la lista de ingredientes que vamos a usar como siempre pueden parar el vídeo aquí para ver bien la lista o está escrito en la cajita de descripción estamos usando lechuga normalmente es lechuga romana solo que sé que es difícil de conseguir entonces la reemplace por lechuga crespa ahorita la vamos a lavar bien porque normalmente tiene bastante tierra una pechuga de pollo esta es una pechuga cortada a la mitad es decir está más delgadita aproximadamente unos 50 gramos de parmesano una parte la vamos a usar para hacer la vinagreta y otra para decorar al final vamos a hacer crutones que son esos cubitos de pan tostados para lo cual necesitamos unas 5 tajadas de pan tajado ajo aproximadamente unos 4 dientes y vamos a usar un poquito de aceite de oliva también para esto y para la vinagreta vamos a usar vinagre normalmente se usa vinagre balsámico pero pueden usar vinagre blanco como este sin ningún problema una cucharada mayonesa dos cucharadas y aceite de oliva unas tres cucharadas estas medidas que les doy para la vinagreta pueden variar si les gusta más ácida le ponen un poquito más vinagre si les gusta más cremosa más mayonesa y si les gusta un poquito más líquida le ponen más aceite de oliva también para la vinagreta vamos a usar el parmesano no siendo más vamos a empezar empezaremos por lavar bien la lechuga hacemos esto de primero porque la lavamos y luego queremos que esté seca y al momento de servirla está mojada va a humedecer los panes y la preparación no va a quedar muy chévere que digamos entonces vamos a coger hoja por hoja abriendo un poquito el agua y a limpiarla muy muy bien quitándole toda la tierra que pueda tener y la voy poniendo aquí un ladito algunos restaurantes incluso lavan la lechuga con blanqueador me parece un poco extremo pero si quieren hacerlo pueden hacerlo claro luego limpiándolo muy bien para que no haga daño a la salud ya quedó lavada la lechuga entonces voy a sacar un poco de papel absorbente o servilletas o lo que tengan aquí al mesón para ir secando la lechuga y devolviéndola aquí al recipiente entonces tomo una hoja escurrimos el exceso de agua intentamos secar lo mejor posible con el papel y la vamos devolviendo al plato listo queda lavada y más o menos seca la lechuga esta la vamos a mandar a la nevera para que al momento de servirla esté un poquito más crocante ahora vamos a infusionar el aceite de oliva con el que haremos los crutones entonces le quito la colita hago presión y de esta manera sale fácil la cáscara algunas personas recomiendan quitar este tallo que le sale en la mitad al ajo esto pueden hacerlo o no no pasa nada voy poniendo la hoja aquí voy a pelar todos los demás queda pelado el ajo le voy a dar una cortadita rústica simplemente para que sea más fácil que suelte el sabor así está más que suficiente lo vamos a meter dentro del aceite y lo dejaremos a infusionar unos 10-15 minutos mientras seguimos con la preparación aquí también vamos a adicionar un poquito de sal aproximadamente una cucharadita mezclamos bien esto y lo dejamos a un lado que infusione ahora haremos la vinagreta para cual necesitaremos mezclar el vinagre la mayonesa y el aceite de oliva aproximadamente dos cucharaditas mezclamos hasta que se incorporen bien los tres una vez estén así mezclados homogéneamente vamos a agregar el parmesano recuerden guardar un poco para el final para decorar la ensalada creo que así es suficiente lo incorporamos bien también agregarle un poco más de aceite de oliva porque como ven se puso bien sólido un poquitico más de vinagre voy a agregarle un poquitico de sal no mucho porque el parmesano es salado la prueban para que sepan que está como les gusta si no pueden de nuevo ponerle un poquito más de aceite de oliva un poquito más de vinagre un poquito más de parmesano para que quede como a ustedes les gusta y dejamos esto a un lado mientras seguimos con la preparación ahora cortaremos el pan para cortar pan siempre lo mejor es usar un cuchillo de sierra para no aplastarlo todo haciendo fuerza vamos a cortar cubitos como de un centímetro por un centímetro ustedes pueden decidir si le quitan los bordes o no a mí me parece que quedan crocantes ricos entonces no se los quito sacamos así julianitas y estas julianas las cortamos así al otro lado para tener los cubitos los voy a poner en este plato todavía no los voy a mezclar con el aceite de oliva para que no se nos reblandezca listo el panecito lo dejamos también de un lado pasamos a la estufa donde haremos el pollo alistamos un sartén donde nos quepa toda la pechuga lo ponemos a calentar con un chorrito pequeñito de aceite y una vez caliente vamos a adicionar la pechuga como les decía al principio esta es una pechuga que está cortada a la mitad para que se cocine más rápido la consiguen en carnicerías como filete de pechuga vamos a ponerle sal y pimienta a esto y con este grosor de pollo simplemente se va a demorar unos dos minutos por cada lado si la pechuga está más grande pueden sellarla luego taparla con un poquito de agua para que se cocine más rápido pero mi sugerencia es que corten la pechuga a la mitad y así se cocina mucho más rápido pasados unos dos minuticos le vamos a dar la vuelta al pollo se tiene que ver así bien tostadito le voy a poner sal y pimienta a este lado también pasados otros dos minutos el pollo debe estar tostado por este lado también lo vamos a sacar a una tabla para cortarlo aquí está el pollito ya en la tabla para saber si está pueden hacerle un corte y mirar que no esté rosado por dentro como hice yo aquí a mí me gusta sacar como julianas de este tamaño no desmecharlo en este caso pero ustedes pueden sacarlo como quieran esta tal vez la voy a cortar por la mitad y lo vamos poniendo en un platico aparte listo el pollito cortado ahora sí nos podemos poner a hacer los crutones para los crutones tendremos que mezclar el pan con nuestro aceite infusionado de ajo voy a ponerlo aquí en un recipiente grande voy a poner el aceite voy a mezclar esto con las manos para asegurarnos de que todos los panes estén cubiertos de aceite con cuidado no hacer mucha fuerza para no despichar todo el pan y una vez veamos que el pan está todo bien cubierto con el aceite vamos a hacer esto normalmente se hace en un horno o en un hornito pero yo lo voy a hacer en un sartén para mostrarles que también es posible así volvemos a la estufa como les decía ustedes pueden hacer los crutones en un hornito tostador simplemente lo ponen en la bandeja y lo ponen a tostar unos 10 minutos aproximadamente pero en sartén también se puede tome un sartén así súper grande para que los panes no se amontonen uno encima de otros que todos estén en contacto con el fondo del sartén al tiempo y se tuesten ya está caliente entonces voy a poner aquí el pan y vamos a estar moviendo esto constantemente para que no se nos vaya a quemar el pan aproximadamente unos 5 minutos o hasta que vean que el pan está tostadito una vez esté completamente tostado lo sacamos de nuevo a un plato pasados unos 5 minuticos el pan ya debe estar tostado pueden probar uno para saber si ya está en el nivel de tostión que les gusta esto lo vamos a sacar a un plato aparte y ya sólo nos queda ponernos a ensamblar la ensalada ya tenemos todos los ingredientes listos para ensamblar la ensalada la lechuga simplemente la trocean así con la mano en pedacitos que sean fáciles de comer no es nada chévere cuando le sirven a uno un pedazo así de ensalada y no tiene como comérselo y normalmente la lechuga tampoco se corta con cuchillo mejor cortarla así con la mano unos pedacitos de pollo ponerle un poquito de vinagreta aquí encima crutones y finalmente un poquito de parmesano para decorar y así de fácil tenemos lista nuestra ensalada César lo único que queda es comer y ser felices amigos y amigas muchísimas gracias por ver este vídeo no se imaginan cómo quedó increíble esta ensalada César de verdad es increíblemente rica e increíblemente fácil no sé por qué la cobran tan caro en los restaurantes de verdad los invito a que lo intenten una vez más mi nombre es Santiago más conocido como el de los trufas ustedes son los trufas espero que intenten la receta y sin más nos vemos en el próximo episodio bye bye